Urra, danadélica, la doña, con banda, échale Quiero confesar, todas las veces que yo te mentí y yo te hice mal Yo era brutal, yo no fui leal, me enamoré de otro, compartimos besos y mezcal Tu mujer fatal Baby yo te juro, yo a ti te amo, no me hagas daño, por ti me muero Baby no me dejes, todo lo arrepiento, tú eres mi dueño, me desespero Baby yo te quiero, por eso te confieso Con él pasé el rato acurrucada entre sus brazos, me besaba y me llamaba su amor Pero la peor de las traiciones, ahora soy tu rompecorazones Baby yo te juro, yo a ti te amo, no me hagas daño, por ti me muero Baby no me dejes, todo lo arrepiento, tú eres mi dueño, me desespero Baby yo te quiero, por eso te confieso Por eso te confieso chiquitito, todavía te quiero amor, por eso te confieso Pero el peor de los engaños, cuando le dije que lo amo Oh, 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 oh La doña con banda, una bella con nada, con mis plebes Mendoza, aquí está Oakland Chao Lea Lea